Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Luego de casi una década cerrada, ya vio sus puertas la remodelada casa de máquinas del Museo Ferroviario de Temuco. Apoderados solicitan apoyo de parlamentarios para aprobar idea de legislar el sistema de admisión escolar. Obras de remodelación en Avenida Andes alcanzan un 79% de avance. Trabajos continuaron con demolición de histórica vivienda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ufro Noticias en Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Escucha bien, porque luego de nueve años, la casa de máquinas del Museo Ferroviario de Temuco volvió a abrir sus puertas a los temuquenses. La remodelación del recinto tuvo una inversión cercana a los 6.400 millones de pesos, recuperando un patrimonio único del país. Ponga atención. El Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda es uno de los atractivos que tiene Temuco, un espacio que recuerda la relevancia de la época dorada del tren en nuestro país y el primero de su tipo en Chile. Es por esto que se sometió a una remodelación que permitió restaurar la cúpula de la casa de máquinas, lo que permitirá a los visitantes contar con un espacio moderno con toda la historia de los ferrocarriles. Sueño cumplido. La verdad es que esta es una gran noticia para nuestra comuna y región. Agradecer todo el trabajo de mucha gente por muchos años para que esto hoy día lo estemos entregando a la comunidad. Agradecer a los ministros que están con nosotros, especialmente al señor ministro de Obras Públicas. Agradecer a los senadores, diputados, consejeros regionales que aportaron recursos a nuestros concejales por su permanente trabajo y preocupación por este tipo de obras. La obra contó con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos. Dineros que fueron aportados por el Consejo Regional, rescatando uno de los edificios patrimoniales que tiene la Araucanía. Bueno, tal cual lo dije en mis palabras, el Consejo Regional no solamente se ha preocupado de caminos de agua potable y electrificación, sino también de la parte cultural. Hoy hemos inaugurado una tremenda obra que no solamente va a beneficiar a Temuco, sino a toda la región de la Araucanía. Son más de 4.400 millones que en conjunto con las UDERE financiamos el Consejo Regional. Fue el terremoto del 2010 el que generó los daños definitivos que obligaron al cierre de la Casa de Máquinas por el riesgo de derrumbes. Momento en el que una serie de estamentos trabajaron en conjunto para rescatar el recinto. Es una enorme satisfacción para mí haber participado en esta inauguración de la Casa de Máquinas del Museo Ferroviario Pablo Neruda, aquí en Temuco. Esta ha sido una iniciativa que ha sido llevada adelante tanto por el gobierno regional como por el Ministerio de Obras Públicas y que pone en relieve lo que es la enorme riqueza cultural de nuestra tradición ferroviaria. Desde los 300 hasta los 3.000 pesos va a las entradas para el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, un imperdible de la capital regional que durante esta jornada tuvo el corte de cinta para reabrir un espacio único en el país que ya se encuentra listo para comenzar a recibir los visitantes. Cambiamos de tema porque a dos meses de iniciado el año escolar, se pudo establecer que fueron cerca de 30 los estudiantes que quedaron sin establecimiento educacional durante este año. Tras la implementación del nuevo sistema de admisión escolar, apoderados y quienes se quedaron sin matrícula solicitan a parlamentarios poder votar a favor de la idea de legislar la cuestionada iniciativa. A fines del año pasado, miles de apoderados de la Araucanía hicieron debutar el nuevo sistema de admisión escolar en la región. Fueron varios los estudiantes que no pudieron quedar en el establecimiento de su preferencia y a la fecha aún existen cerca de 30 casos que no tienen solución. Ella es una de las afectadas. Mi pequeño de cuatro años, que debería estar cursando prekínder, y lo tenemos en la casa precisamente por la misma problemática, fue designado a un colegio a 22 kilómetros de Pucón. Nosotros viviendo en Pucón Centro. O sea, eso quiere decir que ni siquiera estaba dentro de la comuna. Esto corresponde a un colegio rural de la comuna de Villarrica. Y es que la nueva modalidad de postulación sigue causando molestia entre padres y apoderados. Aseguran que la modificación es urgente y que se debe poner énfasis en el mérito de cada estudiante, además de respetar la decisión de los padres a escoger el proyecto educativo. El llamado va dirigido a parlamentarios de la zona, considerando que antes de la quincena de este mes, se pretende votar la idea de legislar al respecto, lo que podría considerar una eventual modificación al actual sistema de admisión escolar. Como padres creemos que es fundamental que nosotros podamos volver a decidir precisamente dónde nuestros hijos tienen que estudiar. Tengo en una pausa el sistema de admisión escolar, porque nosotros no queremos que otros padres y otros apoderados vuelvan a sufrir lo que nosotros tuvimos que pasar, por lo menos este año yo, con el sistema de admisión escolar, que para mí fue un fracaso. En un encuentro con el Ceremi de Educación conocieron detalles de la nueva iniciativa que se espera implementar en el país. Oportunidad donde el secretario regional ministerial confirmó al nuevo director a cargo del Servicio de Educación Costa Araucanía, persona que deberá dar respuesta a las demandas de una serie de establecimientos y que hace unos días protagonizaron varias movilizaciones. El nuevo director del Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía es el señor Patricio Solano, un profesional de la educación con una amplia trayectoria, una vasta trayectoria, mucha experiencia en este ámbito. Admisión Justa se llama la iniciativa que vendría a reemplazar al nuevo sistema de admisión escolar, el que solo en su primer año de implementación en la Araucanía dejó a cerca de 30 niños sin establecimiento y a otros tantos en colegios que no estaban dentro de sus preferencias. Y alrededor de un 79% de avance presentan las obras de Avenida Andes. La mega construcción durante este viernes vivió un nuevo hito en su proceso cuando se inició el derrumbe del último lote expropiado para finalizar el mejoramiento de la arteria. Históricamente en la esquina de Avenida Alemania con Andes los temuquenses se encontraban con una casa que en su momento perteneció al Banco Estado y que durante esta jornada comenzó un proceso de demolición para continuar con las obras de mejoramiento de Avenida Andes. Esto es parte de la primera etapa de trabajo. Se incluyó la expropiación de cuatro lotes para dar paso al nuevo camino, que descongestionará la capital regional y que tuvo una inversión que bordeó los 1.600 millones de pesos. En particular el detalle 700 millones de pesos. Es un inmueble de propiedad del Banco Estado con que ya tenemos todas las autorizaciones. Previamente con la dirección de obras se hizo un proceso de deserratización que involucra cada vez que se hace una demolición se tiene que cumplir con todos los protocolos. Y hoy día, después de haber dado cumplimiento a todos los protocolos y a la programación también expresada ante los medios porque queremos que la comunidad haga seguimiento a los procesos que estamos haciendo, hoy día lo que corresponde es demoler la propiedad. Los trabajos en la vía han avanzado de acuerdo a lo estipulado en el contrato, permitiendo continuar con los plazos establecidos en el inicio de esta mega construcción que se está desarrollando en Temuco. Este tramo ya tiene una intervención cercana al 79% de ejecución. Podemos ver ahí de frente al colegio, no hemos programado para comenzar en el verano, para molestar lo menos posible a los vecinos y en especial al colegio Camilo Enrique. De hecho las faenas van a comenzar ya pronto, pero van a seguir en el fin de semana. Se pondrá énfasis para tener... La coexistencia de esto no implique una molestia significativa al colegio. El serbio en la capital de la Araucanía cuenta con variadas obras que se están desarrollando además de la arteria en Andes. Se trata de Pedro de Valdivia y Luis Durán, ambas avanzando de acuerdo a lo estipulado por las autoridades del área. Autoridades locales y regionales se encuentran en la búsqueda de más recursos para poder costear los gastos de la construcción del mercado de Temuco. Esto luego de que solo una empresa se presentara en la licitación para realizar la obra en pleno centro de la capital regional. Hace algunas horas abrieron los sobres de licitación del mercado municipal, momento en que solo una empresa había presentado una oferta para la construcción. La situación generó algunos problemas, ya que la inversión era superior a la establecida en un comienzo, por lo que autoridades regionales iniciaron una serie de reuniones para poder cubrir la diferencia y realizar la nueva estructura. Desde el gobierno aseguran que aún se encuentran dentro de los plazos y buscando diversas opciones para reconstruir el mercado de Temuco. Tenemos declaraciones al respecto. Estamos en los tiempos precisos. Está lo importante que tenemos una oferta de una empresa con respaldo, que esa empresa, entre paréntesis, fue la que participó en este proyecto, que lo estamos viendo ahora. Así que démosle el tiempo al tiempo. Mejor que hagamos una cosa muy bien hecha. A veces las prisas pasan y las cosas no quedan bien. Nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más Ufro Noticias. Ufro Noticias Ufro Noticias Ufro Noticias Ufro Noticias Y atención los fanáticos del deporte, porque desde este lunes a través de las pantallas de Ufrovisión Comenzará a emitirse una nueva temporada de Ufrodeportes Estelar Todo el análisis regional y nacional de la actividad deportiva lo podrá revisar en todas nuestras plataformas Los goles, las jugadas y los más críticos debates regresan a la hora estelar de Ufrovisión A partir de este lunes 6 de mayo comienza una nueva temporada de Ufrodeportes Prime Programa informativo y de análisis que recoge el espíritu del emblemático espacio de Ufroradio Para llevarlo a la pantalla dos días por semana Lunes y viernes, usted ya lo sabe, con todo el análisis de la fecha que ya pasó Todo lo que se viene, cómo se proyecta, todo el fútbol, básquetbol, vólibol Vamos a estar con todos los deportes, también con Deporte Amateur Local Vamos a estar ampliando nuestras audiencias y nuestra llegada con Ufrodeportes Lunes y viernes en la noche, también en televisión, usted ya lo sabe Fabián Aguirre, Juan Pedro Peña, Carlos Hernández y Raúl Vidal Junto a un panel de comentaristas e invitados estarán a cargo de revisar las últimas novedades sobre Deportes Temuco Además de seguir al cuadro pije en todos sus encuentros Es que en definitiva no seamos nosotros los protagonistas, sino que sean protagonistas los deportistas, los dirigentes Quienes de alguna manera son los que dan vida a la actividad deportiva de carácter regional Y para eso estamos, para hacer la conexión con nuestra audiencia y con los deportistas y protagonistas de la actividad deportiva regional Pero no solo de fútbol vive el hombre Básquetbol, vólibol y diversas disciplinas paralímpicas También son parte de la pauta semanal de Ufrodeportes Sí, bueno, es importante no estar de nuevo con el proyecto que es Ufrodeportes Donde vamos a tener distintas secciones, donde vamos a tener invitados, panelistas Donde siempre el deporte central es el fútbol Pero para nosotros también es muy importante el básquetbol, el vólibol, el handball, el deporte universitario El deporte amateur, el fútbol amateur Ya lo sabe, cada lunes y viernes, a contar de las 22 horas, comienza una nueva versión de Ufrodeportes Prime Con el mejor panel de comentaristas e invitados Y usted lo puede disfrutar en vivo y en directo por Ufrovisión El canal de televisión de la Universidad de la Frontera Emprendedores de la zona de Nahuel Buta y Costa de la Araucanía Participaron de un curso donde pudieron adquirir nuevas herramientas Para poder mejorar sus ideas de negocio Las que tienen relación con alojamiento turístico Mire Medio centenar de emprendedores de la región culminaron un importante proceso Que les permitirá poder mejorar sus iniciativas Cada uno de ellos fue parte de un curso donde expertos potenciaron sus habilidades Con la finalidad de mejorar la oferta hacia los turistas Hombres y mujeres de la zona de Nahuel Buta y la costa de la Araucanía Fueron quienes adquirieron nuevas herramientas Que les permitirán mejorar la calidad de sus ideas de negocio Participar de este último proyecto de capacitación ha sido maravilloso En realidad hemos aprendido desde relación humana Hasta trato con los clientes Cómo poder potenciar el negocio Y básicamente cómo poder, digamos, lograr Que toda la gente pueda ir visitando y tenga una experiencia Cómo atender al cliente El trabajo con nuestros trabajadores valga la redundancia Cómo mejorar el servicio para el turista Son principalmente beneficiarios del rubro del alojamiento turístico De Caragüe, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Smith, Tolten, Los Sauces, Angol y Purén Cada uno de ellos se capacitó en innovación, planificación estratégica Desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otras áreas Que permiten al cliente mejorar su experiencia Hay muchas falencias que tenemos Que tenemos que ir tratando de mejorar Del servicio, la calidad De preocuparnos, como decían ahí De que el turista no se quede un día Sino que se quede unos dos, tres días más Y que vuelva Y si entregamos un buen servicio Es como va a volver El programa Formación para la Competitividad De Corfo Permitió ejecutar una iniciativa Que finalizó con una ceremonia de certificación Que ahora la misión de ellos Es que todo lo que ellos adquirieron Ahora tienen que traspasárselo A sus colaboradores y amigos que están al lado Con el objeto de que vayamos mejorando el servicio Para nuestros turistas En todos los aspectos En la atención, en el servicio Cómo lo atendemos mejor Nuevas herramientas y habilidades Que ahora estos emprendedores de la región Utilizarán en cada uno de sus sectores Con la finalidad de garantizar al turista Una experiencia inolvidable Ante parlamentarios Autoridades regionales Y dirigentes de la comuna de Padre Las Casas El alcalde de la ciudad Dio a conocer la gestión municipal Correspondiente al año 2018 Estado de proyectos Y avance en materia de servicios A la comunidad Fueron parte de los antecedentes Entregados por el jefe comunal Padre Las Casino En dependencias del municipio El alcalde Juan Eduardo Delgado Junto al consejo municipal Realizaron su cuenta pública De gestión 2018 El encargado de liderar los procesos En la comuna Ubicada al sur de Temuco Expuso cifras y avances Que lograron Durante el año pasado Proceso donde destacan puntos En el área de salud Confirmándose que el hospital De la comuna Lleva un 73% de avance Potenciar turísticamente la comuna Son parte de los desafíos Que se anunciaron en una jornada Donde se busca potenciar A la comuna Y convertirla En una ciudad sustentable Y económicamente Sostenible en el tiempo Con esta acción Padre Las Casas Espera posicionarse Como ciudad turística Aumentando el desarrollo Y el progreso Tenemos declaraciones La idea de hacer esta cuenta pública Es invitar a nuestros vecinos A nuestras autoridades A que sigamos tirando la cuerda Juntos Por mejorar el desarrollo De nuestra comuna Y nuestro objetivo Como lo dije muchas veces En la cuenta pública Es mejorar la calidad de vida De los padres de los casinos Gestión municipal Muy buena Donde uno ve Que siempre Padre Las Casas No está pidiendo apoyo Y eso es muy importante Eso significa que hay un municipio Que está activo Que está poniendo Oreja a los problemas De la gente Y los transforma En proyectos Para poder buscar los recursos Y solucionar esos problemas Con la idea de que no desaparezcan Plantas y hierbas Que son clave En la medicina mapuche Y que más personas Puedan conocer La labor que realizan Las maestras curadoras De semillas Se realizaron Distintos encuentros Para traspasar Estos saberes A otras generaciones Su existencia Tiene un porqué Medicinales O culinarias Sus usos Son múltiples Si bien lo saben Estas mujeres Las mismas Que entregan un espacio En sus huertas Dedicación Y cuidados A estas hierbas Y semillas Las que hoy Se esfuerzan En proteger Debido a su importancia Hemos ido desarrollando Y revitalizando Todo lo que es El trabajo De las aprendices Y curadoras De semillas En la región Que resguardan Revitalizan Y hacen circular Las semillas Semillas que de alguna Otra manera Se han transformado En el resguardo De lo que es Su patrimonio De la biodiversidad En la región En la seguridad alimentaria Y la soberanía alimentaria Una labor vital En la cultura Y la economía rural Donde distintas maestras Son claves Para mantener con vida Las tradiciones ancestrales Y a su vez Fortalecer el uso Del mapuzungún La labor que hacen Es una labor tremenda Sobre todo Lo que tiene que ver Con el cuidado De nuestras semillas En la araucanía El tercer mecanismo Que después nos permitan Decir Mira esta es la mejor forma De secar esta planta Porque tiene tales características Y así preserva Sus propiedades Y desarrollar protocolos Digamos para ello Y eso obviamente Va a beneficiar A todos aquellos Que compren Palas O hierbas medicinales Sabiendo claramente Para qué son Así buscan Preservar Una de las más Antiguas tradiciones Y traspasar Todos estos saberes A las nuevas generaciones Su falta de tiempo O la lejanía Son un impedimento Para realizar trámites Desde ahora Dejarán de serlo Esto porque Bienes Nacionales Implementó Una oficina móvil Que recorrerá Toda la región Para agilizar Estos procesos Completamente equipada Y con profesionales Del área Así con todo Lo necesario Para entregar soluciones Comenzará desde hoy Un viaje Por zonas urbanas Y rurales De la región Este vehículo Ya convertido En una oficina móvil Excelente Una muy buena información Para la gente Que queremos Regularizar algún terreno Como el caso nuestro Es más rápido Es más familiar Hay menos Menos protocolos De entrar a una oficina U otra Aquí es directo Así Bienes Nacionales Busca resolver dudas Y facilitar trámites Principalmente ligados A la regularización De la pequeña propiedad Raíz Considerando que al año Se tramitan cerca De 3.000 expedientes Tenemos como meta Disminuir El rezago De los más de 10.000 Trámites Que estaban En el ministerio Cuando asumimos En marzo del 2018 Y además Tramitar los más de 3.000 Expedientes Que llegan anualmente Al ministerio Vamos a poder responder En terreno Las consultas Y las dudas De las personas Que ya están realizando El trámite Así como también Recoger nuevos expedientes La idea La idea es poder resolver Con mayor rapidez Los distintos problemas Que existen hoy En las comunidades Eso sí Sin que ellas Deban trasladarse A Temuco Incurriendo en gastos O destinando Gran parte del día En ello Acercar los servicios A la gente Especialmente En la región De la Araucanía Que es una prioridad Para nuestro gobierno La idea Es que este bus Que va a prestar Un servicio Muy importante Para la comunidad Va a recorrer Las 32 comunes Especialmente Los sectores rurales Una forma De acercar Los servicios Y de asesorar En terreno A los usuarios Los que desde ahora Podrán tener respuestas Más rápidas Gracias a esta iniciativa Días lluviosos En la región De la Araucanía Que al parecer Cesan este sábado Más detalles Lo revisamos En el siguiente informe ¡Gracias! Hasta aquí llegamos Con la revisión De las principales Informaciones Como siempre Agradecemos su sintonía Y los dejamos invitados A continuar En Ufrovisión Y si quieren conocer Detalles sobre Nuestra programación Recuerden visitar Nuestro sitio web www.ufromedios.cl Que tengan Una excelente jornada Y nos vemos En una próxima edición Ufrovisión El canal de la Universidad De la Frontera Presentó Ufro Noticias